Como sabéis, estamos situados en Valencia, en España. España es un país maravilloso y de verdad que me encanta. Vivo aquí porque quiero. Yo me fui de España cuando tenía 20 años, me pasé toda la vida afuera y regresé hace apenas 10... Ya hace tiempo, la verdad. Joder, cómo pasa el tiempo. Tuve hijos y me quedé. Es un país maravilloso, un país con una cultura increíble, un país monumental como pocos, un país con una gente brillante, creativa, amable, divertida, la mejor cocina del mundo. En fin, España es la leche. Pero al mismo tiempo, España tiene un lado oscuro. Y ese lado oscuro es el maltrato animal. Aquí las fiestas populares siguen teniendo animales. Aquí sí se controlan más las cosas que antes, pero esto sigue siendo un desastre. Pero es que sobre todo ves la situación de los perros abandonados, de los perros maltratados, la situación de las perreras. Es horrible. ¿Y los gatos de la calle? Madre mía. La ley de protección animal ha hecho cambios y ha hecho que los ayuntamientos tengan que ocuparse ahora de un modo más sistemático y más completo de las colonias de los animales de la calle. Pero es que aún así, ¡buah! Las cosas que se ven aquí son terribles. Os voy a hablar en particular de Sevilla, una de mis ciudades favoritas. Una ciudad monumental como ella sola. Una ciudad con alguna de las gentes más increíbles, simpáticas, creativas. Una ciudad llena de amantes de los animales, pero al mismo tiempo, una ciudad que en cuanto sales un poquito fuera del centro, ves unas cosas alucinantes. Ves galgos viviendo en zulos. Ves animales tirados por las carreteras muriéndose. Animales atropellados. Los gatos en cada pueblo tienen problemas para gestionar sus colonias de gatos. Es realmente terrible. Hoy os voy a hablar de uno de sus pueblos sevillanos, Mairena de la Alcor. Un pueblo que desde hace recientemente están implementando un programa de esterilización, de gestión de las colonias, y lo están haciendo, pues bueno, lo mejor que pueden o lo mejor que saben. No lo sé. La verdad es que este programa, una de nuestras compañeras, mi co-directora, Linda, está haciendo todo lo posible para que se implemente correctamente. Y las cosas que ve Linda allí son alucinantes. Los vídeos que recibo en mi WhatsApp son escalofriantes y ocurre constantemente. El fin de semana pasado estuve en Sevilla por un tema de papeleo y fui a visitar a Linda. Linda, vamos a ver, ¿cómo estás? Voy a ver cómo están los perrillos y tal. Entonces me dice Linda, ven por favor, que me tienes que echar una mano con una cosa. Y mirad esto. Mirad esto, por favor. Hola, estoy en Sevilla ocupándome de temas de papeleo, ¿vale? Pero quiero enseñaros una cosa increíble. Vais a ver, venid conmigo. Let's go, vamos. Show me Linda, show me, enséñame. Uy. A ver, que no entren los perrillos. Muy bien, vamos a ver qué tienes para mí. Let's see what do you have for me here today. Two babies who were literally thrown away. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Oh my God. Ah, lo que te es. ¿Qué dices? ¿Quiénes son estos gays? ¿Y estos quiénes, quiénes son? Anda. ¿De dónde he sacado esto? Pues de la basura. ¿De la basura? ¿Y de dónde he sacado estos gatillos? Cuéntame la historia. Pues de la basura. Literal. Aquí muy poca gente castra a sus gatas de sus gatos. Tienen la idea equivocada de que los cachorros lo pueden meter en colonias. Las colonias los echan. Estos estaban directamente tirados a la basura. Bueno, y esta cosa tan bonita. Bueno, y obviamente tenemos que encontrar una casa de estos dos, ¿no? Hombre, yo he asumido que son hermanas. ¿Son hermanas las dos? Me imagino que son hermanas porque estaban juntas en el mismo cubo de basura. Ah, claro que no. Aquí. Preciosidad. Madre mía. Qué cosa. Qué cosa más bonita. Por favor. Pero esto. Ok, so this one is moon. Moon. Luna, ¿no? Y la otra, star. Estrella. Estrella. Star. Pues aquí las tenéis, chicos. Sanas. Luna y estrella. Ya están cercadas. Son las dos galácticas. ¿Las has estado? Sí, las hará las dos. Muy bien. Desde luego son la viva imagen de la alegría y de la salud. Voy. Linda, pues hace un llamamiento. Por favor, que les salven a ellas y te salven a ti. Sí. Que no puedes más. ¿Cuántos perros tienes ahora mismo? Ahora mismo tres. 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 Pero Jenny vale para dos. De verdad que sí. ¿Vale? O más. Tres. Dos gatitos que no pueden estar con los perros porque los perros los comen y una rata. Es una ratona. Es una ratona. ¡Ay, ay, ay! Escoido. Escoido. Sí, preciosa. Uy, ¿y tú que vienes? Hola, tía. ¿Qué buscas? Tu hermana, ¿qué tal esto no te llevas? Que la S le va a subir. ¿A todo lo queréis? Ya las habéis visto. Son dos gatitas adorables. Dos gatitas que necesitan un hogar. Las hemos sacado del infierno, directamente del contenedor de basura. Ahora vamos a hacer que vayan a una familia increíble y que puedan vivir allí el resto de sus días. Queremos encontrar unas casas juntas. Se puede hacer. Es muy fácil. Adoptar a los gatos juntos es genial porque se conocen, interactúan, se divierten juntos. Es maravilloso. Por favor, adóptalas. Son fantásticas. Escríbeme. Cuéntamelo todo sobre ti. Tus animales, tus gatos. Envíame fotos. De verdad, os necesitamos esas dos gatitas. Estrella y luna te necesitan. Y si no puedes adoptarlas tú, maldita mosca, si no puedes adoptarlas tú, por favor, comparte este vídeo y vamos a hacer que entre todos podamos, podamos, bueno, vamos a encontrarles un hogar. Y también os quería recordar, por favor, todo lo que veis es únicamente posible gracias a vuestra ayuda. Os pido, por favor, que consideréis uniros a nosotros en Patreon. Es súper importante tener vuestro apoyo. Este no puede ser un canal de entretenimiento únicamente. Os tenéis que involucrar. Solamente si lo hacéis podremos seguir adelante. Por favor, uniros a nosotros en Patreon. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!